Vendemos al Señor esta mañana, que Él derrame su gracia, su favor divino sobre su vida, sobre la mía, mientras estamos en contacto con la grandeza y la belleza de su dulce palabra. Cierre sus ojos y oramos. Padre celestial, lleno de gracia y de verdad, un domingo precioso y soleado como todos los veranos, siempre confiando en tu santo cuidado y en tu divina protección. Mira todo este lindo pueblo que dejó su casa, que vino al santuario para bendecir tu nombre, para alabarte y escuchar palabra de vida. Que tu misericordia bendiga cada uno de ellos, sus familias, sus trabajos, sus finanzas, su salud de una manera especial y gloriosa. Favorecenos hoy por medio de tu palabra, nos encomendamos a ti y confiando Señor en tu promesa, te damos gracias anticipadas en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a leer la palabra. Yo le voy a invitar para que se siente y nos prendan tantito la luz para que veamos la escritura y luego vamos entonces a proceder, a abrir la palabra del Señor. Vamos a comenzar, hermanos, hoy algunas predicaciones sobre el libro de los romanos, la epístola del apóstol Pablo a los romanos, así es que le voy a invitar para que abra su Biblia. No siempre leemos mucha Biblia los domingos, siempre el reloj es más vertiginoso que otras cosas, pero vamos a leer la palabra, por eso le prendimos un poquito la luz. Dicen los que saben mucho que con la luz allá con ustedes no se ve bien el que está acá al frente hablándoles. Por eso de repente lo apagan. Si es cierto o no, por lo menos así es la onda y al ratito le van a apagar la luz, pero mientras que la apagan, yo quiero que abra su Biblia Romanos capítulo número 1 y vamos a leer hasta el versículo 17. De una manera corridita leemos esta porción, porque es la consideración que vamos a hacer al comenzar a predicar algunos domingos sobre la carta del apóstol Pablo a los romanos. Se llama la carta magna. Es una de las epístolas más importantes de la Biblia. Mire lo que dice entonces del verso 1 hasta el versículo número 17. Trajo Biblia, qué bueno, si no trajo, compre una, cómprela. Hay muchas de diferentes versiones. Y cuando venga a la casa del Señor, tráigala para que lea la Biblia o coteje las Escrituras. Mire lo que dice la Biblia. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entre las cuales estáis también vosotros. Le está escribiendo a la iglesia de Roma. Y en esas bendiciones que Dios da en general, dice también es para ustedes. Lo cual también es para vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, hablando del mundo conocido, del imperio romano. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, o en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Pablo no conocía Roma, la capital del imperio y del mundo en aquel tiempo. Y dice muchas veces, he querido ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el Evangelio también a ustedes los que están en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Bendito sea Dios. Muy bien, mis hermanos amados, vamos a hacer consideraciones ahora sobre esta cuestión. Si quieren apagar la luz, lo pueden hacer. Ya los vi a todos. Algunos no los distingo, pero veo al hermano, oh, si me da mucho gusto con la hermana, me alegro mucho. De repente he ido al valle y encuentro unos camiones, todavía anda en los autobuses. Y le digo a mi esposa, a lo mejor ahí va el hermano, oh, si, ¿verdad? Bueno, y a todos ustedes, hermanos, que veo este lindo grupo de jovencitos que vienen del centro de migración. Y me alegro mucho que están con nosotros. Y todos ustedes, mis hermanos, el domingo es un día especial que debiéramos de dedicarlo desde el sábado para venir a la casa del Señor. Mi esposa y yo pasamos por una iglesia católica todos los domingos antes de llegar aquí. Está cerca de la casa. Y siempre llevamos la misma sorpresa. El estacionamiento está lleno. A la orilla de las calles están las camionetas y los carros. Y mi esposa y yo comentamos, mira esta gente linda, tan fiel, está aquí. Pasamos de regreso y sigue habiendo muchos carros. De alguna manera, si salimos un mandado, pasamos como a las tres de la tarde o cuatro y sigue estando el estacionamiento lleno. Le digo a mi esposa, esta gente linda es muy devota, muy fiel. Y de eso me alegro mucho. Aunque ellos no tengan toda esta verdad y tengan misa tras misa, está ahí la gente. Dios estableció que honráramos su nombre en un día especial. Y este es el domingo, este es el Shabbat, el sábado de nosotros los cristianos y debiéramos siempre de estar aquí para bendecir a nuestro Dios y honrarlo. Y por ustedes, qué bueno. Aquí todas estas sillas, debiéramos de llenarlas, las que están pendientes. Miren los jovencitos, qué bonitos están, bien ordenaditos, bien acomodaditos, no dejan huecos como nosotros, ¿verdad? Miren, ellos están completitos. Les damos un aplauso, los bendecidos. Que Dios los bendiga mucho, los guíe y los ayude, ¿verdad? Y a nosotros también. Vamos, hermanos míos, entonces a entrar en la palabra del Señor. La carta del apóstol Pablo a los romanos es una carta fantástica, fabulosa, es llamada la carta magna de las que escribió el apóstol Pablo, escribió siete cartas, perdón, trece cartas o trece epístolas. Todas se llevan su nombre, llevan catóricamente su destino también. Es llamada una de las más grandes epístolas de la Biblia, si no la más grande. Leyendo la Biblia, leyendo el libro de los romanos, capítulo uno, versículo diecisiete, se convirtió aquel gran monje maniqueo llamado Martín Lutero. Hacía sacrificios enormes, dormía en camas de fierro con alambres para hacer penitencias, dormía en el piso en las noches frías y heladas, a veces dormía afuera para sufrir la inclemencia de las heladas y mortificar el cuerpo para así ganar la gloria. En medio de muchas penitencias y sacrificios un día se topó con este versículo diecisiete, el justo por la fe vivirá. Y eso cambió la perspectiva de su vida y dijo ¿qué hago entonces? sacrificando mi carne, doblegando mi carne, hiriendo mi carne, si el justo vive por la fe. Le dio su vida a Jesús, creyó en él y murió viviendo para él. El gran predicador también y ex católico y monje también se convirtió al Señor Jesucristo Juan Calvino leyendo la epístola de los romanos. Y el gran evangelista y revolucionador de Gales y de parte de Europa Juan Wesley se convirtió oyendo la lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Mientras que toda escritura es inspirada por Dios y muy útil, no hay duda que hay algunas partes de la Biblia que contienen más verdad doctrinal que otras. Y por supuesto que lo que Pablo nos dice en romanos es de mucho más valor práctico y espiritual que algunas listas geneológicas que hallamos en el libro de crónicas y que hallamos en el libro de enemía y que hallamos en el libro de números. San Agustín le dio su vida a Cristo escuchando el versículo 17. Martín Lutero inició la gran reforma del siglo 15 después de convertirse leyendo romanos. Si hay algún libro que cada cristiano debiera de comprender es la epístola a los romanos. A lo mejor no la ha leído usted o por lo menos a lo mejor no la ha leído así en cabalidad y con cierto detenimiento. Tengo una Biblia grande de lectura toda rayada y toda marcada que es la Biblia de la lectura y me entretengo mucho en muchas cosas para volver a releerlas porque tienen una profundidad y una grandeza increíble. ¿Por qué todo cristiano debiera de leer constantemente la carta a los romanos? Porque presenta verdades doctrinales profundas como la verdad de la justificación de la santificación de la adopción del juicio y de nuestra identificación con Cristo porque presenta la verdad del dispensacionalismo o de las dispensaciones en los capítulos 9, 10 y 11 mostrando la relación entre Israel y la iglesia en el eterno plan de Dios. también porque presenta verdades prácticas enseñando que el secreto de la victoria sobre la carne son los deberes cristianos que unos a otros nos debemos y nuestros deberes con el Estado. Tenemos deberes con el gobierno con el Estado y en el mes de marzo y abril tenemos que cumplir el income tax ¿verdad? ¿Por qué esa malicia está en este país? ¿Por qué hay que hacer eso? Él habla acerca de nuestras responsabilidades también con el Estado. Este epístolo de los romanos es una exposición de la fe es la más completa es la más lógica presentación de la verdad cristiana en el Nuevo Testamento mientras que algunos temas como el sacerdocio de Cristo y su regreso glorioso no se tratan en detalle en este epístola se mencionan y se relacionan con otras grandes doctrinas de la fe. Si una persona estudia la Biblia y desea dominar un solo libro de la Biblia este debiera de ser la epístola a los romanos es una epístola y es un libro fantástico y clave para entender toda la palabra de Dios que tenemos en romanos romanos fue escrita por el apóstol pablo en una visita de tres meses a corinto se entiende que para este tiempo la escribió de acuerdo a los eruditos entre el año 56 y 58 este de la era cristiana del primer siglo de acuerdo a hechos 21 al 13 romanos 16 23 pablo indica ahí que estaba con gallo y con erasto y que ambos estaban asociados en corinto y lo menciona primera de corintios 1 14 y segunda de timoteo 4 20 y es tal vez esta carta se cree que la llevó una diaconisa llamada febe a roma porque él no conocía roma ni había estado en la capital del imperio y esta diaconisa de acuerdo a 16 1 de romano y que vivía en sencrea que era un puerto marítimo que servía a corinto de acuerdo a 18 18 de hechos ahí vivían amigos de él que había conocido en sus viajes misioneros y algunos habían estado en Israel en Jerusalén como Aquila y Priscila que eran amigos entrañables de Pablo y eran oriundos o nacidos en Roma de acuerdo a hechos 18 2 y por el saludo que a ellos les mande el apóstol Pablo en el capítulo 16 de romanos descubrimos que ellos Aquila y Priscila habían regresado a Roma y estaban allá Pablo no conocía y sentía y quería ir cuando nosotros leemos los últimos escritos del libro de los hechos descubrimos entonces a Pablo porque el libro de los hechos es una historia fantástica de la expansión y el crecimiento del cristianismo y cuando usted lee del versículo 17 del libro de los hechos del último capítulo 28 en adelante dice Pablo predica en Roma y es cuando Pablo llegó y llegó encadenado y llegó prisionero después de la última escala de tres meses en el mar turbulento donde él iba como prisionero con otro enorme grupo de gente que iban para Roma como sufrieron las gentes para proyectar para predicar para enseñar el evangelio Pablo nos dirige esta carta que escribe a la iglesia Roma y no propiamente a la iglesia de Roma porque él no dice a la iglesia de Roma él dice sino más bien a todos los que están en Roma el verso 7 dice a todos los que estáis en Roma amados de Dios se cree que había algunas iglesias ya establecidas en Roma y él nunca había estado en Roma él no había fundado ninguna iglesia ahí pero les manda esta carta diciendo mucho he deseado ir con ustedes pero he sido estorbado cuando leemos el capítulo 16 no podemos menos que notar que Pablo menciona que había diferentes grupos de creyentes y no solamente una iglesia local y por eso es que él envía entonces esta carta a los hermanos que están en Roma así como decir a los hermanos que están en Houston y no solamente están en 8925 North Broadway Houston que es donde está la catedral a todos los hermanos que están en Houston Pablo tiene algunas razones para hablar y escribir esta carta Pablo estaba a punto de concluir su gran viaje misionero por Asia y lo menciona en el capítulo 15 verso 19 y la Biblia dice que él iba a Jerusalén él menciona voy a Jerusalén con una ofrenda de amor de las iglesias de Asia en ese tiempo la iglesia de Jerusalén estaba sufriendo enormes tribulaciones y mucha ambruna y donde él había andado predicando había recogido ofrendas para bendecir la iglesia madre la iglesia de Jerusalén su corazón siempre había sentido un gran llamado para predicar en Roma pero mientras que él llegaba y para prepararlos para su ida a Roma entonces se les envía esta larga carta a manera de preparación para cuando él llegara a Roma visita Roma por varias razones y él las menciona en la porción que leímos para preparar a los cristianos para su planeada visita y explicarles por qué no los había visitado antes tenía razones enormes tenía razones grandes por no haber ido a Roma segundo para instruirles en las doctrinas básicas de la fe cristiana para que los falsos maestros no fueran a confundir a los creyentes de Roma también para explicarles la relación entre Israel y la iglesia porque siempre los judaizantes podían descarriarlos de la fe como sucedió con la iglesia de Galacia cuando llegaron los judaizantes y trataron de decirles sin circuncisión están perdidos sin el shabat están perdidos sin esto están perdidos si no han sido salvos y algunos fueron confundidos y Pablo les dice que necios son y que ingratos que habiendo conocido y comenzado en la verdad vayan a terminar en la mentira y los judaizantes no dejaban de trabajar fuertemente con los cristianos para volverlos según ellos al carril Pablo quería enseñarles también los deberes que mutuamente se debían y nos debemos los cristianos y los compromisos que todos tenemos con el estado que hay que pagar impuestos si que hay que cumplir con la ciudad si y con el gobierno si nos gustan las calles asfaltadas nos gustan las calles limpias nos encantan los semáforos nos gusta todo eso pues ellos requieren de nosotros para eso y finalmente él menciona en 3.8 que Pablo les escribía esta carta para decirles deseo de ir con ustedes para responder a cualquier calumnia o mentira o engaño que se haya dicho de mí tantas cosas que se decía de Pablo mientras andaba predicando era un embajador potentísimo grandioso decidido y entregado y Romanos es la primera de 3 cartas en el Nuevo Testamento basada solamente sobre un verso sobre el libro de Habacuc capítulo 2 verso 4 que dice el justo por la fe vivirá y en ese solo verso hay 3 cartas escritas con el fundamento de ese versículo que nosotros lo encontramos en Romanos 1.17 que es el último verso que leímos más el justo por la fe vivirá como comienza Pablo entonces su carta él presenta sus credenciales y comienza diciendo que ninguna persona es seguidor de Cristo a menos que esté sometido a la esclavitud a Cristo que es imposible que una persona le pertenezca a Cristo si no está esclavizada por él ese es el sorprendente mensaje que Pablo quiere dejar impreso en los creyentes a su llegada a Roma y le dice cinco cosas importantes en el verso 1 le dice soy esclavo de Cristo soy siervo de Jesucristo en el versículo 1 dice también soy amado a ser apóstol cerca de Damasco el Señor Jesucristo se le presentó en una luz potente una luz radiante más que la luz de mil soles cayó sobre él lo dejó ciego lo derribó a tierra y le habló en lengua hebraica Saulo Saulo ¿por qué me persigues? dice la Biblia que toda la guarnición de soldados que iban con él oyeron el ruido el estruendo y la voz pero no entendieron nada Pablo estaba siendo tratado por Dios para hacerlo su esclavo y luego hacerlo su apóstol y él dice soy apóstol de Jesucristo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol los otros apóstoles Pedro Juan Mateo Bartolomé Tomás Tadeo todos ellos fueron nombrados por Jesús mientras andaba en la tierra y él es señalado desde arriba por Jesús para eso te he aparecido para hacerte apóstol de lo gentil él era apóstol la tercera cosa que menciona en el verso 1 dice que era apartado para el evangelio de Dios tres cosas singulares soy esclavo de Cristo soy amado a ser apóstol y soy también apartado para el evangelio de Dios y de alguna manera todos nosotros participamos de ese llamamiento la cuarta cosa él dice que recibió la carta y el apostolado de Dios no me nombró Juan el Bautista ni Pedro el príncipe de los apóstoles ni Juan ni Santiago a mí me nombró Dios el apostolado de Dios y finalmente reconoce a los demás en su calidad de siervos de Dios en el verso 6 y 7 entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo y todos los que están en Roma amados de Dios llamado a ser santos y es interesante descubrir eso de ser siervos de Jesucristo esclavos de Jesucristo Pablo usa la palabra griega doulos esta palabra es para denotar un esclavo un siervo propiedad absoluta de su amo era un esclavo propiedad de su amo de una manera total y unido a su amo por la ley cuando José aquel príncipe de Dios llegó a Egipto llegó como un esclavo una compañía de madianitas pasó cerca de donde estaban sus hermanos y lo tenían escondido y guardado en una noria en un foso seco y dijeron que provecho tenemos si lo matamos aquí viene esta caravana de Ismaelita vamos a sacarle ganancia vamos a venderlo y se lo vendieron a ellos y llegó allá a Egipto como esclavo lo pusieron en la plaza pública donde se ponían los esclavos iba la gente a comprarlos como hace 200 o 300 años sucedía aquí en Estados Unidos hasta que el patricio Abraham Lincoln abolió la esclavitud en esta gran nación pero había plazas públicas donde estaban los esclavos para ser comprados y la gente buscaba los más fuertes los más vigorosos los que hicieran más trabajo a los que les pudieran sacar más ganancia y me imagino que José estuvo en aquella plaza pública para ser vendido y la Biblia dice que Potifar un siervo del rey lo compró y lo llevó a trabajar en su hacienda y su hacienda prosperó por aquel hombre aquel esclavo fiel de Dios traía bendición donde él estaba Pablo dice yo soy siervo yo soy doulos yo soy esclavo le pertenezco a él no tengo voluntad propia la voluntad mía es la voluntad de mi amo y la Biblia habla de esa esclavitud que había el Antiguo Testamento cuenta de aquellos esclavos que en el tiempo en el tiempo del jubileo todas las deudas eran canceladas y todos los esclavos quedaban libres y había esclavos que se habían casado ahí en la esclavitud habían tenido hijos habían encontrado un amo excelente un patrón fantástico y comprensivo y no querían dejarlo y cuando eran libres las puertas están abiertas vete eres libre ya no ya no me perteneces muchos querían quedarse ahí muchos decían me quedo contigo señor y cuando ellos decidían quedarse había una ceremonia singular en la que se agarraba una lesla una lesla una especie de picayelo y se llevaba al ciervo junto a una pared y ahí se le agujeraba la oreja en señal de que iba a ser pertenencia perpetua para siempre de aquel patrón pero esa era una pertenencia voluntaria no me quiero ir quiero quedarme contigo el resto de mis días Pablo decía mi voluntad no existe yo estoy para hacer la voluntad de Dios precioso una consideración del mercado de los esclavos en el tiempo de Pablo era así era esclavo propiedad de su amo propiedad absoluta de su señor y Pablo había sido comprado y poseído por Cristo Cristo lo amó Cristo lo compró y él categóricamente dice yo soy un doulos de Cristo yo le pertenezco a Cristo y no puedo hacer ni debo hacer mi voluntad aunque yo quisiera quiero hacer la voluntad del que me compró y de alguna manera nosotros somos llamados a ser siervos del señor comprados con sangre poseídos por él para vivir para él pero muchas veces imponemos nuestro gusto imponemos nuestra voluntad imponemos nuestros deseos imponemos nuestras pretensiones y Cristo quiere que vivamos para él la razón de la existencia de un esclavo en el tiempo de Pablo no tenía otro motivo más que vivir para su señor el esclavo servía a su amo y existía solamente para servirle estaba disposición de su señor a cualquier hora cualquier día o a cualquier hora de la noche la voluntad del esclavo pertenecía a su amo perdía la categoría de su voluntad propia de sus ambiciones propias solamente vivía para las ambiciones y los propósitos y la voluntad de su señor y Pablo dice yo soy siervo de Jesucristo yo soy un dolo de Jesús me escogió me llamó y quiero vivir para él y cuando Dios nos llama a nosotros es para vivir para él sea que nos llame para ser pastores o para ser evangelistas o para hacer alguna otra labor de liderazgo y simplemente para ser cristiano él nos llama para que nosotros seamos antes que cualquier otra cosa siervos de Jesucristo es difícil decir amén verdad bajo esta explicación Dios quiere que yo sea siervo de Jesucristo pero decir amén cuesta decir voy a hacer la voluntad del señor y la voluntad del señor es que haga esto cuando usted le den un golpe de repente algún patrón violento algún compañero enojado porque a usted lo ascendieron y a él no porque usted le subieron el salario y a él no y decirle con todo y el golpazo la cachetada o el insulto o el ultraje lo que sea Dios te bendiga mi hermano Dios sea con ti aunque le diría que Dios te bendiga ni que nada es difícil ser doulos ser siervo del señor Jesucristo mi hermano hay otra cosa preciosa en Pablo que él quiere decirnos cuando dice siervo de Jesucristo quiere decir que él tiene la profesión más alta la profesión más honrosa la profesión de más grande dignidad real en todo el mundo porque los hombres de Dios los hombres más grandes de la historia fueron gentes llamados por Dios siervos de Dios y llamados por los hombres doulos de Dios siervos de Dios si usted lee Deuteronomio 34 5 salmos 105 26 malaquías 4 4 la biblia le llama a Moisés siervo de Dios porque estaba determinado a ser la voluntad de Dios y que tarea de Moisés lidiar con un pueblo que era duro y difícil y rebelde el Señor le dijo diez veces me ha tentado este pueblo y cuando él les habla en su mensaje de despedida a Moisés dice a ustedes les debo que no vaya a entrar a la tierra prometida yo le dijo Moisés sube este monte y mira la tierra prometida porque no vas a entrar allá te acuerdas del agua de las rencillas no obedeciste mi palabra y por eso no vas a entrar dice ustedes me exasperaron me hicieron enojar me hirieron me violentaron y tenemos que tener cuidado hermano cuando la gente nos hace enojar nos da por desquitarnos pero si le dejamos al Señor la justicia él es mejor que nosotros y sabe más que nosotros y nos va a bendecir más de lo que nosotros pensamos pero es difícil ser siervo de Jesucristo ser dolo de Jesucristo y Moisés entendió y les reclamó por ustedes no voy a entrar a la tierra prometida porque alteraron mis emociones en aquellas aguas de la rencilla me molestaron porque en este desierto nos deja morir Jehová sin agua y Dios le había dicho háblale a la roca y enojado con ellos le pegó con su vara y si salió mucha agua pero Dios le dijo por eso no vas a entrar que exigente es Dios hermano porque es exigente como nosotros también no es que estos huevitos que guisaste no los hiciste como yo los quería a mi esposa le encanta un licuado muy rico que ella se toma y yo le tengo que decir hazlo amor mío como me gusta a mi y luego me lo lleva y me tomo nomás una cuerda aparte o la mitad dice tómatelo es que no lo hiciste como me gusta y no me gusta soy siervo del Señor pero no tuyo bueno ok número dos Josué se le llama siervo de Dios Josué 24 29 a David en segunda de Samuel 3 18 y Salmo 78 Dios le llama mi siervo David Santiago y Pedro apóstoles son llamados siervos de Dios los profetas de Dios son llamados siervos de Dios los cristianos somos siervos de Jesucristo Hechos 2 18 primera de Corintios 7 22 Efesios 6 6 y Colosenses 4 12 dice que todos los cristianos somos siervos de Dios y a esto usted debe decir amén está forzadón verdad que yo lo force a que diga amén ser siervo así bueno es lo que Dios quiere de mí Pablo explica del versículo número 8 en adelante hasta el versículo número 15 alguna explicación del propósito de su carta Pablo ahora tiene una doble explicación el por qué escribe esta carta a la iglesia de Roma y acerca de qué escribe Pablo y por mucho tiempo Pablo quiso visitar los santos de Roma su testimonio se había esparcido por todo el imperio romano primera de tesalonicenses 1 5 y 10 Pablo anhelaba visitar Roma por tres razones en el verso 11 dice para establecerlos en la fe Dios puso a los apóstoles como cabezas de la iglesia para establecer doctrina dirección y apoyo en la iglesia para establecerlos en la fe quería ir a Roma para que fuera él una bendición para ello y que ellos fueran una bendición para él y tercero para tener entre ellos algún fruto porque él desea ganar a muchos para el cielo y lo dice en el versículo número 13 Pablo después de un saludo formal inusualmente largo porque en todas sus epístolas no es una introducción así tan cardíaca Pablo procede a dirigirse a sus lectores en forma más personal no conocía a los cristianos de Roma no conocía a los creyentes a los que él les escribía de manera que toma tiempo para familiarizarse y compartir con ellos algunas cosas de las que él pretendía ir para establecerlos en la fe para que él fuera una bendición para ello y para tener entre ellos algún fruto él desea ganar a los gentiles para el reino sin ignorar y desatender los judíos que era su raza y cuando él habla acerca de irse al cielo dice yo estoy puesto en estrecho porque yo quiero ya irme con el señor si él me arrebata a él encantado de la vida de estar con él porque estar en el cielo es mejor que estar aquí pero quisiera quedarme por amor a mi raza a mi gente los judíos que eran duros difíciles cabezones destarudos necios y él batalló muchos y ellos ocasionaron persecuciones muy serias con ellos cuando Pablo escribió la carta a los corintios él anuncia él dice que anunciaba el evangelio y dice la verdad en 1 Corintios 11 23 al 28 mire lo que dice Pablo tantito si a lo mejor no alcanza a leer pero yo se lo leo 1 Corintios 2 Corintios capítulo 11 versículo número los que pueden leer y tienen ahí a la mano pues que bueno tienen luz y todo pero mire lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto del versículo capítulo número 11 del versículo 23 al 28 él dice soy ministro de Cristo una pregunta como si estuviera loco les hablo como diciendo yo sé que soy ministro yo sé que soy siervo yo sé que soy apóstol dice pero como un loco les hablo soy yo ministro de Cristo ellos son ministros de Cristo dice yo más en trabajos más abundantes en azotes sin número en cárceles más en peligro en peligro de muerte muchas veces de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno ¿cuántos son hermano? son treinta y nueve ¿verdad? cuarenta menos uno son treinta y nueve cinco veces me han dado treinta y nueve azotes tres veces he sido azotado con vara ese era otro azote se usa mucho en China todavía en Tailandia y en algunos lugares con unas varas enormes de bambú y gruesas le dan el castigo que dan allá son siete varazos y la mayoría de la gente con el séptimo varazo se muere hubo un mexicano que cometió un delito allá y le dijeron que le iban a dar los siete varazos y una gran parte del mundo mandó cartas a los embajadores de allá que por favor lo perdonaran sabían el riesgo que era y él dice ¿cuántas veces? ¿tres veces? tres veces he sido azotado con vara en listra fue apedreado dice una vez apedreado y ya no le dieron más pedradas porque creyeron que ya estaba muerto si no le dan más que un hombre ya déjalo ya se murió y lo dejaron como muerto en listra dice además dice apedreado tres veces he padecido naufragio los barcos en que él iba tres veces se volcó o se perdió y estuvo náufrago en el mar una noche y un día he estado como náufrago en el mar una noche y un día flotando a la deriva a ver quién tiene misericordia en caminos muchas veces en peligros de ríos muchas peligros de ladrones peligros de los de mi nación peligros de los gentiles peligros de la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre los falsos hermanos habrá falsos hermanos usted exagerando Pablo hay muchos usted sea de los verdaderos sea de los auténticos sea de los que de verdad aman al Señor y saben perdonar si de repente le llueve algo verdad peligros en el desierto de los falsos hermanos en trabajos en fatiga en muchos desvelos en hambre en sed en muchos ayunos en frío en desnudez alguna vez estaría desnudo perdió su ropa o parte de su ropa en aquellos climas extraños en aquellas situaciones raras ellos convocaron Bernabé a un amigo de él llamado Juan Marcos que querían hacerlo apóstol y se lo llevaron con él llegó a Chipre tenían que que pasar todo a Chipre luego llevar llegar a Perge de Panfilia luego a Iconio luego a Listra y ahí no aguantó Juan Marcos dijo no yo los dejo yo no nací para ser apóstol ahí nos vemos si se fue y después cuando Pablo y Bernabé se separaron él quiso traer a Juan Marcos dijo yo no lo quiero se me devolvió allá en Chipre no lo quiero Juan Marcos pero mira cometí un error es muy bueno es muy sano no lo quiero y se lo dejó dijo agárralo tú si tú lo quieres y entonces Bernabé agarró agarró a Juan Marcos y él agarró a Silas y se fueron entonces después a predicar a Filipos donde comenzaron aquella iglesia ya esté en Europa dice entonces además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa día tras día la preocupación de todas las iglesias mi hermano Pablo hace mención de todas estas cuestiones porque era un siervo era un doulos era alguien que estaba supeditado a la voz al llamado a la palabra del Señor él les menciona en el capítulo verso 16 y 17 que tres veces él había intentado ir a Roma tras ganar la atención de sus lectores al explicar el propósito que lo llevó a escribir así como presentarse a sí mismo Pablo anota y pasa a declararles la tesis del epístola estos dos versos el verso 16 y verso 17 nos menciona la tesis del apóstol él les lanza esta situación interesante y por completo cuando uno le entrega su vida a Jesús y responde positivamente a este mensaje eso significa y equivale a alterar por completo el tiempo y la eternidad de cada uno de nosotros cuando le das tu vida a Jesús le entregas tu corazón y te comprometes para ser siervo de él alteras el tiempo y alteras la eternidad y la gracia sin medida de Dios vendrá sobre ti y te espera a ti y a mí una corona de justicia Pablo dice no me avergüenzo del evangelio añade una marca distintiva de servicio espiritual en la lista anterior presentada versos 8 al 15 es la marca de un espíritu de sacrificio y de entrega que no tiene nada de que avergonzarse no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y después al griego mi hermano Pablo fue encarcelado en Filipos fue expulsado en Tesalónica fue sacado en secreto de Damasco y Berea también fue escarnecido en Atenas fue considerado como loco en Corinto le gritaron Pablo las muchas letras te vuelven loco fue declarado blasfemo y transgresor a la ley en Jerusalén fue apedreado y dejado como muerto en Listra pero nadie logró doblagar el espíritu de siervo de servicio y de amor y de dedicación que Dios había puesto en Pablo para ser apóstol de los gentiles a usted lo toma igual que Pablo a mí me toma igual que Pablo no seremos apóstoles ni seremos misioneros ni seremos evangelistas pero siervos todos debemos de ser siervos todos debemos de ser y por eso démosle un aplauso al Señor porque Él determinadamente nos dice lo que Él quiere que yo sea y lo que Él quiere que usted sea siervo del Señor y un siervo del Señor es el que hace la voluntad de su Señor quiere el Señor que usted ore sí o no hay que orar quiere el Señor que ayune aunque cueste hay que ayunar quiere el Señor que asista a la congregación de los santos sí o no sí hay que asistir no se quede por cualquier berrinche por cualquier cosa por cualquier incomodidad no se quede en casa somos llamados a venir a la casa de Jehová restaurar nuestra comunión con Él de la semana de los tres días anteriores de lo que sea abrazar a Jesucristo con el corazón con la fe con el amor y rendirle honor y alabanza no me avergüenzo del Evangelio en prisiones en cárceles de judíos de gentiles a pelear muertos tratados como loco como intruso ahí estaba Pablo valientemente como un doulos de Jesús como un siervo de Jesús como un discípulo de Jesús como un apóstol anunciando el Evangelio donde quiera que Él lo llevaba y a Roma Él no llegó distinguido como con un traje como con una corbata con una túnica especial con una corola aquí de sacerdote cristiano no Él llegó entre cadenas llegó encadenado yo estuve en la cárcel de Mamartí yo no sé si es la misma donde estuvo Pablo pero ahí en Roma dicen que es la misma cárcel que ahí estuvo y usted tiene que entrar en un lugar muy bonito debidamente decorado luego tiene que bajar una serie de escalones hasta que llega abajo por decir seis metros o ocho metros y abajo está unas piedras enormes y un lugar así medio sordido ahí en aquel lugar estuvo el apóstol Pablo muchos años en Roma y ahí también Pablo murió de ahí lo sacaron a una de las carreteras principales de Roma tal vez en la en la vía Apia o en alguna otra y ahí le cortaron la cabeza por el testimonio de Jesús y entre cadenas anunciaba y predicaba a Cristo ¿sabe lo que dice Romanos? dice al final del capítulo 28 el apóstol Pablo menciona esta historia y dice aconteció que tres días después Pablo convocó a los principales de los judíos a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo yo varones hermanos no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las contra las costumbres de nuestros padres he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte pero poniéndose los judíos me vi obligado a apelar a César no porque tenga de qué acusar a mi nación así que por esta causa os he llamado para veros para hablaros porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a estas cadenas entonces ellos le dijeron nosotros ni hemos recibido de judea carta cerca de ti ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado mal de ti pero queríamos oír de ti lo que piensas porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla de ella y habiéndole señalado un día vinieron a él muchos a la posada a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios de la mañana hasta la tarde persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas un testimonio grandioso poderoso estas cadenas no detienen mi mensaje estas cadenas no me avergüenzan porque ante mi pueblo y ante Roma yo no he hecho ningún delito y la gente lo sabe y queriendo soltarme no lo hicieron por presión de los judíos de los de mi gente pero aquí estoy para anunciarles a Jesús las cadenas no detienen a un verdadero siervo la cárcel no detiene a un verdadero siervo los golpes los azotes o las penurias que pasemos no detienen al verdadero siervo al verdadero duro al que le ha dado su vida a Jesús y si usted y yo se la hemos dado sirvámosle con todo nuestro corazón póngase de pie me quedan minutos pero quiero terminar ya Dios quiere que haga un esfuerzo vamos a tocar adelante algunas cuestiones bastante importantes de la carta romanos no se pierda cada actividad no se pierda cada culto los mensajes de Josías son interesantes son vivos son matizados con historia mis mensajes son igual los que predigen aquí son preciosos y bueno usted encuentra crema y nata aquí cuando la gente viene a predicar este seminario que tuvimos de matrimonio fue excelente si usted me pregunta de cuantos matrimonios en cuantas reuniones y conferencias matrimoniales he estado y cual ha sido la mejor de todas yo le diría estas tres conferencias las mejores de todas que usted las debe de oír atender revisar Dios quiere que con amor y con fe y con devoción le sirvamos mire como termina Pablo 16 y 17 verso 16 y 17 no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todos los que en el cree las tres cosas brillantes con que termina dice número uno el evangelio que usted creyó y si no lo ha creído créalo hermano créalo es lo único que altera el tiempo y la eternidad de su vida si usted muriera hoy usted tiene la eternidad pero la eternidad tiene donde dos destinos el juicio eterno en el infierno o el cielo eterno para los que creen en Jesús y cuando usted acepta que el evangelio es poder de Dios para salvación usted altera su tiempo y su eternidad para estar con Dios cuando el tiempo mío se acabe cuando se va a acabar esta semana sepultamos a la hermana Nilda 65 años de edad voy a orar por el hermano el hermano Juan Chávez más tarde está delicado y la última llamada que me hizo venga a orar hermano porque yo creo que yo ya me voy con el Señor 95 años de edad fiel al Señor pero aquí en la esquina Olgalveston Road Shaver murió una jovencita recién salida de high school no hay edad para morirse no hay tiempo para morirse la vida nunca es segura la eternidad si es segura pero donde la vamos a pasar Pablo dice no me avergüenzo de esto del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree sin distinción de raza al judío primeramente y después al griego es de los judíos que nos viene la salvación mi hermano atrévase a darle su vida a Jesús la fuerza activa y poderosa del evangelio es su misericordia su justicia y su amor tan grande es su misericordia que funda el corazón de piedra tan grande es su amor tan grande como el océano que puede cubrir todos sus pecados y maldiciones y su justicia es pura como la luz y va a venir a darle la salvación que usted necesita si no le he entregado su vida a Jesús esta mañana es una gran oportunidad para hacerlo para entregarle su vida y decirle Señor te entrego mi corazón cree que podemos hacer una oración juntos cree que puede repetir conmigo la oración del pecador los amenes bajaron hermano cree que puede repetir la oración aunque usted sea santo repítalo si las mentiras dice la gente repite una mentira cien veces y terminarás creyéndola pues repita una verdad mil veces y va a terminar creyéndola cierre sus ojos y repita conmigo pero que Dios lo oiga que el vecino lo oiga que su vecino lo oiga dígale al Señor Jesucristo Señor Jesús esta mañana he oído tu palabra que tu evangelio es poder de Dios para salvarme para sanarme y para darme el cielo te entrego mi corazón perdona mis pecados limpia mi corazón de toda maldad y hazlo puro para que yo sea tu siervo y te ame Señor y te sirva con todo mi corazón gracias Padre en el nombre de Jesús amén mi hermano antes de entregar el lugar a Josías ya está desesperado pero yo no pero el si pero ya le voy a pasar el lugar cante conmigo así mis pecados son borrados ya si o no hermano los míos fueron borrados hace mucho tiempo pero cometo errores y pecados el Señor lo sigue borrando porque yo soy su hijo pero cuando no soy su hijo usted no va a todas las cosas al que no es su hijo usted no va con el vecino ven ven para acá te quiero regalar 100 dólares su hijo dice papá necesito 25 dólares no, no, no se lo voy a dar al vecino se lo voy a dar al hijo que anda al niño que anda jugando allá no el que es hijo tiene privilegios y usted es hijo de Dios y el privilegio es que nuestros pecados son borrados mis pecados son borrados ya mis pecados son borrados ya mi Jesús los sepultó en la más profunda mar mis pecados son borrados ya no está cantando mentiras la Biblia dice que Dios agarró nuestros pecados y los arrojó al fondo del mar para no acordarse mal de ellos aunque hay algunos creyentes que son buzos y andan buceando allá para encontrar el orgullo déjame ver donde mero está necesito tantito no dele a Dios su corazón y determine vivir para él un fuerte aplauso para Cristo hermano la paz de Dios con todos ustedes mis amados al final hermano yo voy a estar allá saludando a la gente pero me encantaría que usted se dirija con mi esposa tenemos este martes de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde yo creo que incluye una comida una iglesia linda del pastor David García acá en el suroeste vamos a tener un seminario de capacitación para los que quieren evangelizar hablarle a otra gente de Cristo y ganar a alguien para Jesús la Biblia dice el que gana almas es sabio y Dios quiere que usted le testifique a alguien y dice pero como lo hago no se que le digo cuál es el verso que le tengo que decir que me tengo que aprender bueno tenemos un seminario importantísimo este próximo martes creo que tenemos la gráfica ahorita aquí los dejo pero me gustaría que le diga a mi esposa yo quiero ir hermano yo quiero ir no se preocupe por la comida si no le ando a comer ahí yo lo llevo a comer gracias bueno tenemos la gráfica Kimberly aquí la tenemos si quieren están interesados en asistir tómenle foto si tienen oportunidad es este martes a las 10 de la mañana quizás les debimos haber avisado con más tiempo pero es para líderes ministros para intercedores salmistas todos están invitados 10 de la mañana ahí está la información iglesia mi idea Houston de 10 a 5 de 10 a 5 así es que si están interesados en ir ahí va a estar nuestro pastor y algunos otros líderes ok tengo algunas peticiones y luego ya nos estamos yendo no tengo prisa por irme no es cierto lo que decía el pastor es broma ok este ni hambre tengo realmente hoy hoy desayuné un licuado muy bueno así es que como quiera el pastor va a estar afuera vendiendo sus CDs este los que están interesados de de sus cantos no es no es cierto este pero tengo unas peticiones y vamos a orar tenemos algunos invitados por aquí tengo tengo aquí en mis manos de que está Luis Pérez con nosotros está Mayra donde quiera que estén Dios te bendiga gracias por acompañarnos si si no tienes iglesia te invitamos para que seas parte de esta iglesia camines con nosotros ya pronto vamos a tener la pista de crecimiento de que toda la gente que es parte de nuestra iglesia debe de pasar por estas cuatro clases de la pista de crecimiento para conocer quién somos cuál es nuestra visión este conocer su su propósito y este y marcar la diferencia con nosotros ok Luis Pérez y Mayra están acá detrás del lado izquierdo les podemos dar un aplauso a los que estén ahí cerca salúdenlos gracias por estar aquí no entendí nada cinco damas andaban para una convención y ya están de regreso bienvenidas damas un aplauso para las damas que la pasaron muy bien verdad este los jóvenes están creo que en camino o pronto por venirse en camino todavía están como a una hora veinte una hora y media de aquí este así es que a lo mejor algunos de ustedes que los quieran esperar se quedan al servicio de inglés ok y los que no pues vayan a comer y regresen por sus hijos aquí los vamos a tener ok ya ya anuncié la gente que nos está visitando vamos a estar orando por Franklin López que es hijo de hermano René está en Guatemala está enfermo así es que vamos a orar por Franklin López también vamos a orar por hermano Juan Chávez que está en el hospital todavía verdad así es que es del que estaba hablando mi papá lo extrañamos siempre lo vemos por aquí enfrente así es que nos los saludan vamos a orar por Juan Chávez vamos a orar por Graciela está pidiendo por su esposo Reinaldo por sanidad tiene dos meses enfermo así es que Reinaldo Franklin López Juan Chávez gracias